Amigos, pues la verdad que alegría y que gusto comenzar este primer día de transmisión en vivo en miércoles con nuestra invitada de lujo. Preséntanos a tu invitada, mamá. Ella es Ana Gabriela Rosas, es tijonense orgullosamente. Pero de cepa. De cepa, exactamente. Florista con tradición en su familia y con una perspectiva nueva, fresca, hablando de flores precisamente. Y nos viene a platicar cómo podemos vivir mejor y más felices con flores. ¿Cómo se llama el eslogan de tu proyecto, Gabi? Buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Se llama Alegra tu vida con flores. Es maravilloso. Fíjate nada más lo poderoso de la frase, alegra tu vida con flores. ¿Qué tal? Es maravilloso el efecto que unas flores pueden causar en el ánimo de una persona, ¿cierto? Es cierto, completamente. Y es por eso que inicié con esta campaña. Porque las flores hacen magia en nuestras vidas una vez que las hacemos parte de ellas. Y las flores que te llegan, las flores que cultivas, las que tú cortas y pones en tu mesa. Y las que descubres, las que descubres. Porque hay flores que no son de tus favoritas, que no son de las que necesariamente están en un arreglo. Pero vas de repente caminando en X lugar y ves una flor que nunca en tu vida habías descubierto. Y te encanta, ¿no es así? Claro, es que lo maravilloso de las flores es que hay flores distintas en cada estación del año. Entonces, todo el año nos estamos sorprendiendo con las variedades que vamos descubriendo, como dices tú, en cada estación. Entonces, es un regalo hermoso poder disfrutar la variedad tan grande que existe. Es interminable la variedad de flores. Todo el año. Pero no sabemos cuidarlas. No sabemos cómo cuidarlas. O cómo elegirlas, ¿no? Y elegirlas para que perduren. No sabemos cuáles son las de cada año. Cuáles son las que nos pueden florecer cada verano. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo funciona exactamente? ¿Cómo funciona eso? Es una buena pregunta. Es mucho más sencillo de lo que la mayoría de las personas nos imaginamos. Y estamos hablando de flores de corte. De esas flores que vamos a poner en nuestra casa, en una mesa, en nuestro buró, en la cocina, en cualquier rincón de nuestra casa para que nos regalen sonrisas. Lo único que necesitas es un recipiente con agua limpia y cortar el tallo inmediatamente antes de ponerlas en el florero con agua. Esa es la clave. Lo que pasa es que las flores toman agua por el tallo. Y el tallo cuando está en contacto con el oxígeno se empieza a cerrar. Entonces los ductos por donde toma agua se sellan. Entonces esa es la clave. Porque antes de ponerlas en tu florero lo único que tienes que hacer es cortar un poquitito, dos centímetros. Cortas el tallo de tus flores, las metes en tu florero y ya con eso te van a durar de una semana hasta diez días. O sea, consejo mágico, tú compras tu ramo de flores en donde sea. O te lo regalan. Y llegas y, bueno, el regalado, pues sí, muchas veces viene en base con agua. Hay que sacarlo, hay que cortar y volverlo a introducir en el agua. No, si ya viene en agua la florería o quien te lo trajo, ellos ya se llevarán a esa parte. La clave es cuando tienes un buque de flores que no está en agua. Ahí es cuando tú, muchas veces llegan con el ramo de flores y lo meten en un florero sin cortarlas. Entonces es bien importante cortar el tallo. Esa es la clave. Muy, muy sencillo, ¿no? Yo no lo sabía. No, 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 nadie. Es que nadie lo sabíamos. Oye, ese truco de la aspirina y que le pones unos de poradito. Azúcar. Anticonceptivas. Unas cosillas anticonceptivas. Para que no salgan embarazadas ni con las abejas. Es que te tomas el agua después de que se la pote. Por eso funciona así, porque no encontré otra explicación con las anticonceptivas. A ver, ¿es mito o en realidad? Florista es especialista en el tema. Es mito. Es mito. Es mito. Pero a muchas personas les funcionan. Entonces yo creo que es la intención y la energía que le transmites. Porque son naturales, es vida. Entonces más que nada, el cariño y la energía que le das a tus flores la perciben. Y también ese es un indicador de que te duren o no. Las flores cuando están en un lugar encerrado, donde no hay gente, no hay luz, tienden a marchitarse más rápido. Más rápido. Que las flores, que aunque tú no estés en todo el día en tu casa, pero cuando llegas y suspiras y te causan emoción, lo perciben. Sienten la vibración de las personas. Así es. Oye, y otra pregunta, mito o realidad, el hablarles a las flores. Digo, cuando uno está loco que le hablas hasta el café que tengo aquí enfrente, digo, yo sí soy de hablarle a las cosas, ¿no? Pero, pero, mito o realidad, ¿las flores sí perciben esa energía cuando uno les habla bonito? Yo creo que sí. Sí. O sea, yo creo que sí, porque yo también creo en la energía que transmitimos con cada acción que tenemos. Y como te digo, son seres vivientes, entonces, sí perciben la energía y la intención que hay detrás de nosotros. ¿La música? Claro, ¿a quién no? ¿A quién no? ¿A quién no? Hasta las flores se ponen a bailar. Oye, y a ver, ¿qué consejos nos darías? Por ejemplo, tenemos el, pues digo, el espacio es muy corto y creo que la información es bastante amplia, pero bueno, va a quedar abierta la invitación para que nos vuelvas a visitar. ¿Qué consejo nos darías como, como para resumir por cada temporada, qué es lo que deberíamos de hacer para elegir bien y alegrar nuestra vida con flores sobre todo el año? No hay un elegir bien, más bien es el dejarte sorprender. Llegar con mente abierta a tu centro de distribución y ahora que venden flores por todos lados, en todas las esquinas, hay florerías en todos lados y personas que venden flores. Entonces, tú llegar con tu mente abierta a ver qué encuentras y no aferrarte a que quiero rosas o quiero girasoles, quiero alcatraz, es porque a veces hay y a veces no. Llegar con tu mente abierta y dejarte sorprender es un regalo de vida, en realidad. Mira qué interesante. Oye, y a ver, flores y plantas, ¿qué gran diferencia existe en el cuidado, por ejemplo? Muchísima, toda, porque las plantas están enraizadas a la tierra. Es más, mira, tan sencillo como, y esto es bien importante, a una planta tú la puedes rociar con agua. Una flor no la puedes rociar de agua. Contrario a lo que muchas veces vemos en las esquinas, que con un atomizador el vendedor le está poniendo agua, eso lo único que hace es recorta, marchita la flor, porque se llena de humedad y por eso se nos empiezan a podrir los pétalos de las flores. Entonces, nunca debes de hacer eso con el agua cortada. ¿Sabes por qué lo hacen? Lo hacen para que se vean más, según ellos, le rocian con agua para que sean más frescas, más atractivas. Y sí se ven. Pues sí se ven, pero te las llevas a casa y al día siguiente ya los pétalos empiezan a caer, ¿no? Exactamente. Así que seguimos hablando de flores con Ana Gabriela Rosas, nuestra súper invitada el día de hoy. ¿Qué más podemos saber de las flores, Gaby? Pues mira, yo los invito a que no se esperen a que sea un día especial para que tengan flores en su vida. No se esperen a que alguien llegue y les regale flores. Ustedes mismos se pueden regalar flores. Es un acto de amor propio que tienes contigo mismo, porque la verdad es que todos los días debemos tener cosas lindas en nuestra vida. Y las flores llenan nuestros días de sonrisas. Tenerlas te va a cambiar el día. Es muy... Yo veo en las películas, en las películas, ¿no? Porque en la vida real no me ha tocado ver. Veo en las películas que las mujeres de la casa van y cortan flores a su jardín y adornan su casa. Y se ve hermosa. O veo otras películas donde las mujeres llegan y compran ramos de flores para adornar su casa. Ramitos sencillos, ni siquiera la gran inversión de los súper ramos espectaculares como los que hacen ustedes. Pero simplemente flores. Y van y se les llevan a su casa y las ponen de adorno, ya sea en una esquina o en el comedor. Y le cambia... Simplemente el verlas. Las sensaciones. Es hermosa de ver las flores. Te alegra el espíritu. Te alegra el alma. Sí, completamente. Y bueno, cada día hay menos jardines. Con las construcciones en vertical, pues no tenemos los jardines a dónde salir a cortar nuestras propias flores. Pero sí hay muchos lugares, de hecho hasta las florerías, tú puedes llegar y comprarte tres flores. No necesitas comprarte el ramo gigante. Y tampoco necesitas saber acomodarlas. No es tan sencillo. En un par de botellas recicladas, frascos, les colocas una, dos o tres florecitas. Y ya van a ser un cambio en la decoración de tu hogar, en tu oficina. O sea, el detallito de flores te va a regalar sonrisas todos los días. Fíjate que cuando me regalan flores, en contadas ocasiones, mi marido casi nunca. ¿Me estás oyendo, Chato? ¿Estás oyendo? Querido Chato. Querido Chato. Regala flores. Chato mío, regálame flores. Hace mucho que no me regalas flores. Cuando me regalan flores en mi cumpleaños, les tomo foto para que sean permanentes en mi vida las flores. Y ahí las tengo. Y vuelvo a ver esa foto y siento la misma alegría y la emoción por los colores, cómo brillan, cómo te llenan de luz nada más de estar los años. Qué emoción. Las flores me encantan. ¿Se notan? Sí. Y también, inclusive, llevar este tema a lo laboral, a tu espacio laboral. De verdad que te ayuda a aumentar la concentración, te ayuda. O sea, ¿qué beneficios tienen, por ejemplo, las flores en nuestro lugar de trabajo? Pues ya está comprobado incluso por estudios científicos de la Universidad de Harvard que te tranquilizan, te llenan de paz, te pones más creativo incluso por el simple hecho de tener las flores en tu lugar de trabajo. Te aumentan la creatividad. Y yo creo que también, bueno, es parte del alegrar nuestra vida con flores, ¿no? El estado de ánimo. Y si tu estado de ánimo está vibrando en un nivel más alto, yo creo que eso armoniza con todo lo demás. Oye, tenemos un mensaje de Patricia. Patricia, su nombre en Facebook es Patricia Da. Me imagino que la conocemos y que es amiga nuestra, pero no se identifica con su nombre completo. Dice, hola, mi primer trabajo formal estudiando en la universidad fue en una florería. Era la que entregaba los arreglos y lo más bonito de esa experiencia era ver las reacciones de quienes las recibían. Desde alguna novia enojada hasta algún caballero sorprendido. Saludos. Ay, mira. Ay, qué padre. Qué bonito comentario. Eso es hermoso. Cuando trabajas en una florería, yo creo que es lo más lindo. Cuando ves la cara de sorpresa de las personas que reciben las flores. Y no hay ningún motivo que tenga que ser el amor, simplemente el cariño. A una amiga mía que se graduó de un diplomado le mandó un ramo de flores y estaba como si se lo hubiera mandado Brad Pitt. Hazme cuenta. Estaba fascinada. ¿Cómo firmaste la tarjeta? Brad Pitt. Me imaginé, fíjate, dije, guau, guau. Fíjate que sí, el obsequiar flores, hasta los caballeros se les ocupaban. No sé quién, flores. ¿Ya viste? ¡Claro! Claro. Es un detallazo. Es un detallazo. ¿Qué mujer más original puedes encontrar con una que te regale flores? Así es. Yo les quiero hacer una invitación porque es en verdad que no se tienen que esperar a que alguien les regale flores. Yo diseñé, digamos, un reto floral, que es un compromiso que haces contigo mismo. Se llama El Reto Floral Alegra Tu Vida con Flores. Ajá, ¿en qué consiste? Es un compromiso que haces contigo mismo de durante cuatro meses acostumbrarte a todos los días tener flores en tu vida cotidiana. Una, dos, tres, las que sean. Pero que todos los días por cuatro meses tengas flores. ¿Y por qué cuatro meses? Porque en cuatro meses alcanzas a vivir un cambio de estación. Entonces, te enganchas, te enamoras de este cambio y ya vas a querer, entonces vas a querer continuar a la siguiente estación porque ya viviste la originalidad del cambio. Ya viviste la diversidad, entonces te vas enganchando. Llega un momento en que ya no puedes vivir sin flores en tu casa. O sea, el reto lo inicié. Esta propuesta inició hace dos años y cada día son más las personas que ya han hecho que las flores sean parte de su vida y que no se esperan ni a que sea un día especial ni a que alguien se las regale. Y me han compartido cómo su vida en sí sí es más alegre, cómo su casa se siente más acogedora, cómo sus invitados en el trabajo es increíble. Tengo gente que me platica cómo ya todos los compañeros de trabajo han adoptado también la costumbre de traer flores o cómo se dividen por semana. Cada quien le toca llevar un ramo de flores y cada quien pasa por una o dos florecitas, la ponen en una botellita y lo tienen cada quien en su escritorio. Entonces, es una energía positiva que se contagia y que todo es para alegrarte. Cami, ¿a dónde pueden, en dónde se comunican contigo, en dónde te dan constancia de su vida con las flores? De sus avances y de su experiencia con las flores y sobre todo que aprendan más, que el tema de las flores siga vigente y a la alza, contigo. A la alza. Sí. Como en la bolsa. Sí, como en la bolsa, claro. Tengo un canal en YouTube con videos súper sencillos de cómo hacerle para que las flores sean parte de tu vida. Me encuentras como Ana Galena. Ana Galena. Ana Galena en YouTube. ¿En Facebook? En Instagram. En Instagram. Y tengo un hashtag que es alegra tu vida con flores, que cada día más personas de todas partes del mundo están usando en sus publicaciones. Wow. Quienes están haciendo el reto. Entonces, es padrísimo cómo se va contagiando esta energía mágica. Eso sí es un reto. De verdad, eso es un reto. Amigos, alegren su... Hashtag alegra tu vida con flores. Y ahí compartes, tomas tu foto de, ah, miren, hoy coloque estas flores y pasado mañana me sentita. Lo cual, ahí va compartiendo toda la gente la experiencia. Mira, qué buen proyecto. Oye, ¿y el hashtag te lo mandamos o lo ponemos en sus publicaciones o cómo? Lo ponen en sus publicaciones. Suben foto. En cualquier red social. Y esas te llegan a ti. Pues yo sigo el hashtag, entonces sí, constantemente estoy viendo todo lo que se comparte. Oye, ¿y cómo reacciona la gente? La gente te va y te pregunta, oye, ¿cómo se cuidan las flores? ¿Cómo podemos hacerle para que nuestro jardín luzca más bonito? ¿La gente te pregunta esas cosas? Sí, sí me hacen esas preguntas. Y la realidad es que de jardinería no sé tanto. Sé de cómo cuidar tus flores cortadas y hacer que te duren muchísimo tiempo. También sé de compartir ideas y sugerencias. Oye, sí, das como ideas para hacer tus arreglos en casa. Claro, de hecho hasta tengo una serie de videos que también se llama Alegra tu vida con flores. Que son 15 videos donde te guío desde cómo comprar, cómo seleccionarlas, cómo cuidarlas. Y tutoriales muy sencillos de cómo las puedes tener en jarras, en frascos, en ensaladeras. No, los haces ver lo más fácil que se pueda, ¿verdad? Sí es. Ajá, y fíjate que a veces un pequeño tip es tan necesario. Tienes una reunión con las amigas y que las botanitas y que la ensalada y que es... Y no hayas qué centro de mesa poner. Simple y sencillamente porque no hay espacio, pero quieres que sea algo especial para tus invitadas, ¿no? Así es. Es algo tan sencillo. Y fíjate, en mi canal de YouTube tengo muchas ideas así súper sencillas porque esa es mi invención completamente. Amigos, vámonos a un corte. Tenemos un fantasma dentro de la cabina. Hay un celular desmayado. Hay un fantasma y un celular desmayado. Vamos a un corte y regresamos. Oye, el gran impacto de aprender a hacer arreglos florales, Gaby, tú lo compartes sin egoísmo. Eso se me hace bien bonito. Se me hace muy bonito que la gente pueda aprender de ti y que tú no te guardes tus conocimientos, que los compartas. Es muy, muy padre. Habla muy bien de ti como persona. Ay, muchas gracias. Lo que pasa es que sí he descubierto con el tiempo que las flores, más allá de decorar y hacer bonito un espacio, llenan de alegría nuestra vida. Es impactante, pero la mayoría de las personas, aunque no lo crean, le tienen miedo a las flores. Creen que no duran mucho, que cuestan mucho o que necesitas ser florista para tenerlas en tu vida diaria. Entonces, me siento muy feliz de que he logrado motivar a muchas personas a que se animen a intentarlo. Y una vez que lo intentan, se dan cuenta de lo sencillo que es y del impacto tan grande y positivo que tienen en sus vidas. O sea, desde llegar a tu casa y ver el ramo de flores, te hace suspirar. Está comprobado que tus hijos se pueden concentrar mejor haciendo su tarea cuando en el cuarto de estudios hay flores naturales. Las flores no son un adorno que se convierte en parte de la decoración. Las flores te hacen voltear y cuando volteas y las ves, suspiras. Entonces, te roban suspiros en tu día, nos calman. Así suspiras. ¿Por qué? O sea, sí suspiras. Yo cuando veo mis flores digo... Porque las flores transmiten emociones. Pero bodajas transmiten emociones. De las buenas. Es increíble, de verdad. Ahorita que lo estás mencionando, cuando volteo a ver mis flores en la mesa, sean regaladas, robadas o como sea, Yo volteo a ver las flores y me hacen suspirar. Así es. Qué padre, ¿por qué? Por su belleza, por su transformación, porque ayer el botón estaba cerrado y ahora ya está abierto. Es mágico. Es el milagro de la naturaleza. Es muy mágico. Fíjate que ayer precisamente subí un post a mi Instagram donde dice... Ay, florece, florece... ¿Lo viste? Ya no me acuerdo ni cómo dice. O sea, para cómo las flores lo compiten. Donde quiera que florece, donde quiera que... Algo así va. Pero bueno, a lo que voy es a que precisamente es... La flor no pide permiso. La flor nace. La cortas y resurge. No compite con la de al lado. Si el girasol es amarillo y quiere crecer rosa, color rosa, crece color rosa. Entonces es como la libertad en su máximo expresión y la evolución, ¿no? Se me hace a mí una analogía muy, muy bonita con la vida, ahora sí que del ser humano. Exacto. Con las mujeres poderosas. No empoderadas porque esa palabra me da como escalofrío, me da comezón. Sí, a mí. No, la palabra es esa de empoderadas. Poderadas, así sea. Poderosas. Muy poderosas. Todas somos mujeres poderosas. Poderosas que se derriten ante un ramo de flores. Pero fíjate que, pero fíjate, la magia precisamente, ahí está la magia. Poderosas es como una flor. Una flor es poderosa. Exactamente. ¿Cuántas peticiones de matrimonio, por ejemplo, con una flor? No. ¿Cuántos, cuántos mensajes con una flor, simplemente, sin decir para mí? Perdóname. Y te mandan una flor. Bueno, depende de la flor que sea, depende de qué te hizo, ¿no? Y sabes que son tan mágicas que es impresionante la cantidad de reconciliaciones que se hacen gracias a un ramo de flores. De embarazos también, gracias a un ramo de flores. Ay, ahora acabo de entender por qué la pastilla anticonceptiva va en el envase de las flores. Exactamente. Fíjate, acabamos de aclarar una, un enigma en la historia de las flores. No, pero fíjate, independientemente, un logro, una flor. Un tropiezo, una flor, ¿no? Una despedida, una flor, o sea, para despedir a tus seres queridos también. Es un lenguaje, es un lenguaje universal las flores. Qué maravilla. Sí, las invito a hacer el reto, anímense, anímense y empiecen. Amigos, si yo quiera comenzar a matar flores aquí a la cabina para iniciar nuestro reto de cuatro meses, podemos hacer turnos. Chato, puedes comenzar tú. ¿Sabes qué se siente tan bonito ir y escoger tus flores? Es mágico cómo te permites que te llamen. También, como les decía al inicio, te dejas sorprender por lo que encuentras en ese momento. Y estas experiencias te van fortaleciendo y enriqueciendo en tu vida diaria. O sea, no es nada más aprender a dejarte sorprender por las flores. Es un ejercicio que te enseña a dejarte sorprender por la vida. Y poder aprender a disfrutar cada situación que se te va presentando día con día. Qué simbolismo tan impresionante, la verdad. En serio. Entonces, son muchas cosas. La verdad, quienes gusten hacer el reto floral conmigo, además, acabo de iniciar un acompañamiento de 16 semanas. Donde cada semana les mando un mensaje con la intención que con ayuda de las flores vamos a trabajar en nuestra vida. Es una experiencia muy mágica todo lo que las flores nos enseñan. Entonces, sí, las invito. Y eso, ¿cómo funciona? ¿Quién le envías ese mensaje? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Sí, la serie Alegra tu vida con flores es una serie de 15 videos donde te enseño a que las flores sean parte de tu vida. Cuando tú compras esa serie en internet bajo Alegra tu vida con flores.com, una vez que compras la serie, cada semana, a partir del 2020 iniciamos, recibes un video de motivación con flores. Entonces, expandimos, si quieren, el contenido de la serie para hacer este acompañamiento espiritual y emocional y de crecimiento personal. Es un proyecto bien bonito. Y si la gente en un momento dado no compra los videos por lo que tú quieras, de todos modos te puede encontrar en YouTube. Ay, bueno, tengo videos en YouTube. Está mi página de Instagram. O sea, si me buscan como Ana Galena, estoy en Pinterest. Estoy en todos lados. La verdad, tengo muchas herramientas que les permiten contagiarse de esta energía positiva. Fíjate que en alguna ocasión, ya casi nos vamos, pero un comentario muy breve. En alguna ocasión leí en alguna parte que es como las mascotas, las flores. Que si tú vas a adoptar una mascota, adquirir una mascota, o llegas a un lugar donde hay varias mascotas, hay una elección mutua. La mascota, la mascota te elige a ti y tú a la mascota por, no sé, cierta química que se dé, cierta empatía, no lo sé. Pero que lo mismo sucede con las flores. Lo leí en alguna ocasión y yo creo que por todo lo que nos estás comentando, pues también es así. Yo creo que sí es cierto, definitivamente sí es cierto. Sí estoy de acuerdo completamente, las flores. Pues yo no sé por qué. Es que saliendo de aquí voy a ir por unas florecitas, eh, yo ya, ya. No se me, no, no se me hace, vas a ir por las florecitas. A mí yo tengo mucha suerte y mía me eligieron seis, pero eran perros. Seis perros. Seis perros me eligieron. Entonces ahorita voy a ir a una florería para que me elija alguna florecita. Una flora, ajá. Bien. Y subimos la foto más al rato para con el hashtag. Va. Sí, 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 va. Comenzamos, comenzamos. Amigos. Qué gran placer haberte tenido, Ana Galena. Hashtag alegra tu vida con flores. Al ratito nos florearemos. Nos vamos a florear. Nos vamos a florear. Muchas gracias, Ana. Gracias, queridos amigos. Muchas gracias. Gracias a todos. Un placer. Gracias a todos. Gracias a nuestra camarógrafa estrella. Sí. Muchas gracias. Espero que compartas ese, 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 compartas ese video. Y que esté mejor editado que el desmayado que tengo aquí en la mano. Pero un placer, queridos amigos, por escucharnos, por compartir esta hora. Hasta el último rincón de la baja de Estados Unidos, de San Diego, de donde quiera que nos escuchen. Por internet también. Abrazos con todo cariño y hasta la próxima. Amigos, ha sido un placer esto, pues, conversando aquí entre nos. Gracias. Gracias. Gracias.